Buscando la motivación constante de los asociados a las cooperativas de corte manual de caña, Mayagüez S.A. realizó en sus instalaciones el pasado mes de abril, la premiación de los dos mejores corteros de caña de cada una de las 11 CTA que prestan sus servicios a la compañía. Estamos reunidos hoy aquí para exaltar en los mejores corteros del año 2010, cuatro elementos fundamentales para el logro de los objetivos en cada una de las cooperativas. El primer elemento que queremos resaltar es la puntualidad en la asistencia al trabajo. Un segundo elemento que estamos resaltando es el rendimiento en la labor que realizan. Y eso, aunque es una habilidad ignata en cada ser humano, ustedes lo desarrollan cada día asistiendo a su trabajo con ánimo, con ganas de hacer las cosas bien. Un tercer elemento es la buena calidad en la labor que se realiza. La buena calidad sale de hacer las cosas como se ha pedido que se hagan, de manera disciplinada, y eso ustedes lo hacen muy bien. Y un último elemento que queremos resaltar es la seguridad en el trabajo que realizan. La forma de evitar accidentes es una forma de uno demostrar que se quiere a sí mismo, que tiene autoestima, y eso es muy importante en ustedes, señores trabajadores. Este importante reconocimiento a los mejores resalta en cada uno de los corteros su responsabilidad, su regularidad, su compromiso, seguridad, la calidad en su trabajo y su rendimiento laboral. Pues para hacer un buen cortero es tener amor al trabajo, tener amor al trabajo y saber que la responsabilidad de uno es el trabajo. Dedicarse a eso, porque yo digo que todo un tiempo me ha gustado mi trabajo, y yo tendré que perder un día el día que esté enfermo, pero del resto no, por así no mando. Para uno ser un buen cortero tiene que tener, alimentarse bien más que todo, sus buenas canilleras, tener sus buenos guantes, sus machetes, sus limas, trae agua y buena comida. Eso es lo que necesita un buen cortero. Al acto central de premiación asistieron directivas de la empresa, quienes resaltaron el importante aporte que realizan a la compañía, este grupo de asociados ACTA. Igualmente los 22 homenajeados se hicieron presentes en el Auditorio de Recursos Humanos de Mayagüez, en compañía de sus esposas, quienes de la misma forma se sintieron artífices de este logro. Estoy muy agradecido con Dios, especialmente porque es el que me da la vida y la fuerza para trabajar. El ingenio mayagüez, por haberme permitido este premio, y el premio se lo dedico a mi esposa, que es la que me da la comprensión y todo lo que necesito para trabajar al diario. En el evento, los asociados que ocuparon el primero y segundo lugar de rendimiento en cada cooperativa, recibieron del gerente de relaciones industriales y jefes de diferentes áreas de Mayagüez, un certificado de reconocimiento y un significativo aporte económico que llenó de satisfacción a los corteros. He logrado dar el estudio a mis hijas, que tienen buen estudio, tengo mi caja, gracias a Mayagüez, y también ya voy a completar mis 60 años, dejarlo jubilado, gracias a Mayagüez, que es muy cumplido. Mayagüez es un ingenio para mí, el mejor de los ingenios, porque yo soy pensionado con anticipada, y de lo que salí, así muy responsable con nosotros. Todo lo que lo he prometido, todo lo he cumplido. Para mí, es muy bueno el ingenio Mayagüez. Una vez concluido el acto central de premiación a los mejores corteros de caña de las cooperativas, Mayagüez ofreció especialmente para los homenajeados y sus esposas un espacio donde todos compartieron y disfrutaron un delicioso refrigerio. El reconocimiento a los dos corteros de mejor rendimiento de cada CTA es una valiosa iniciativa que busca enaltecer el esfuerzo de los asociados y motiva a todo el grupo de compañeros de las cooperativas a optimizar su labor, su desempeño y a mejorar día a día. Para adelante, que esto es un trabajo bueno. Mucha gente, el que está afuera, lo ve como que no, que esto es un trabajo alguno, que no, que es un esclavo, que es duro, que esto no, pero de igual manera esto se mantiene uno y de igual manera gana uno buenos ingresos, después de que uno se dedique a él, le va bien, ¿no? Y para adelante, que esto es bueno, es bueno. Mayagüez S.A. Energía Saludable.